Siendo lunes y todo, es porque el Tribunal Superior de Justicia ha declarado nulas siete órdenes de recuperación, posesoria y derribo. O sea que no se van a derribar siete viviendas que estaban en La Palma, si estamos hablando de La Palma, en El Remo en concreto, ¿verdad, Eduardo? En El Remo, exactamente. Que sin duda es una muy buena noticia. Nos va a dar todos los detalles el abogado de la plataforma, José Ortega. Abogado, muy buenos días. Buenos días. Hombre, esto anula ese derribo. Explíquenos exactamente qué significa. Bueno, en primer lugar, felicidades para el que haya cumplido años. Muchas gracias. Que debe ser un virgo de pro, como yo que los cumplí el día siete. Bueno, pues felicidades entonces también. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Eduardo. Lo que significa la sentencia es que se le han parado los pies, con mucho respeto, en fin, con mucha razón, a la demarcación de costas. Que creo que había pensado que podía hacer cualquier cosa en cualquier sitio y que en este caso, afortunadamente, el tribunal le ha dicho que no tiene razón. Y entonces, es muy simple, siete viviendas del Remo, que tenían toda su documentación en regla, etc., que iban a ser derribadas y las familias en la calle, pues ni iban a ser derribadas ni las familias en la calle. Con lo cual, pues, es un motivo de satisfacción para los interesados y también, en general, para los afectados. Porque se ve que sí que se puede, ¿no? Que no hay que resignarse. Que no hay que aceptar, bajar la cabeza y decir, bueno, lo ha dicho costas, lo ha dicho Dios. Pues no es así. Bueno, afortunadamente, y se lo agradecemos, José Ortega, nos ha hecho llegar esa sentencia. Y si me permite, le voy a pedir que nos lo traduzca un poco al lenguaje de los mortales, ¿verdad? Porque pasa un poco como los prospectos médicos, ¿verdad? Que no siempre queda claro para quienes no estamos habituados a los tecnicismos del lenguaje del derecho. Son varios los argumentos, dice textualmente, y fundamentos jurídicos en que se apoya la demanda, la demanda que había hecho en su momento la Dirección General de Costas, pero esta sala ya ha resuelto en varias ocasiones recursos similares. Por lo que, en virtud del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, procede resolver el presente recurso en el mismo sentido. Abogado, ¿esto significa que se crea un precedente? ¿Que en adelante esa aplicación equitativa de la ley supondrá que en las mismas circunstancias los propietarios podrán quedarse en sus viviendas? Debe significar esto, aunque yo no me fiaría mucho del futuro, porque la praxis de los tribunales es muy, muy decepcionante, incluso cuando estamos hablando de precedentes claros, y lo digo porque esto me ha sucedido, me ha sucedido en concreto en la Audiencia Nacional. No obstante, el valor del precedente no se discute en derecho. Y aquí, básicamente, la decisión del tribunal la ha fundamentado en el derecho preferente a una concesión administrativa de los interesados, un derecho preferente al derecho de la administración al derribo de la vivienda. Y esto es así. Cuando la ley de costas, con un deslinde, mete la línea para adentro y ocupa terrenos de particulares, esto es una expropiación. Una expropiación. El Estado no tiene derecho, no tiene dinero suficiente como para indemnizar en dinero, con dinero, con tanta y sonante esa expropiación. Entonces, en su lugar, lo que hace es que da una concesión administrativa, que es un pago pobre, pero es un pago. Los derribos que se están produciendo en Canarias se deben a que no está claro que proceda la concesión, por tanto, no está claro que haya una propiedad privada previa legítima y tampoco está claro que haya una expropiación de esa propiedad, una privación de esa propiedad. En este caso, en el remo, la cuestión es que antes había un deslinde que dejaba esos terrenos fuera del dominio público. Y la ley dice que cuando hay un deslinde anterior y después otro más reciente que mete la línea hacia el interior, esos terrenos intermedios, comprendidos entre el antiguo y la nueva delimitación del dominio público, serán dados en concesión a sus antiguos propietarios. Entonces, la demarcación de Costa de Tenerife, que esto se supone que lo sabe porque es su trabajo y es su función y es su obligación, pues en vez de aplicar la ley tal cual y reconocer que estaban ante una expropiación de derechos legítimos, ha considerado que estos ciudadanos eran una especie de medio peligrosos sociales que se habían apropiado ilegalmente el dominio público y se habían dándole la vuelta a la situación y han ordenado el derribo. Pero han ordenado el derribo de forma muy equivocada y esa forma muy equivocada ha sido puesta de manifiesto por suerte con esta sentencia. Y eso es lo que tiene el valor de precedente. El valor de precedente es que cuando nos encontramos ante terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, no va a haber un derribo, sino que va a haber lo contrario de un derribo, el reconocimiento de que yo le estoy quitando a usted su propiedad y le tengo que indemnizar. Y el problema de los derribos en Canarias viene porque por dejadez y por olvido y por pereza del Estado, no suele haber un derribo anterior a la ley de costa del 88. Y la ley de costa del 88 parte de la base de que cuando no hay un derribo anterior, esa vivienda, ese edificio ya estaba en el dominio público, lo cual es mucho suponer. Esto es una presunción en contra de los ciudadanos. Pero en fin, cuando sí que había un deslinde anterior, como sucede en el remo, pues estamos muchísimo más protegidos. Claro, porque no habiéndose deslinde, quien determina que estaba en dominio público la construcción en concreto es la Dirección General de Costas, pero entiendo que en las mismas circunstancias en las que los propietarios podrían determinar que no. Exactamente, muy bien, porque la ley, aunque la ley en la transitoria 1.3 es parte de esa presunción, que mucho suponer, pero que lo hace, el reglamento de costa establece una posibilidad, abre una puerta muy complicada y muy difícil, pero queda abierta esa puerta. Y esa puerta consiste en que si nosotros somos capaces de demostrar que ese terreno estaba construido, que ese edificio, por rijo, estaba construido en un espacio que estaba fuera de lo que se hubiera declarado dominio público con arreglo a la ley de costas anterior, entonces también procede la concesión. Lo que sucede es que, por una parte, esto es una prueba muy difícil y una prueba muy cara, y por otra parte, justo es reconocer que la política del Ministerio del Medio Ambiente no es una política a favor de informar de este derecho y de esta posibilidad a los ciudadanos. Yo no he visto ningún caso en el cual cojan a una persona y le digan mire, yo esto se lo voy a derribar, pero si hay forma de demostrar, aunque nada más que el terlinde que le hemos hecho a usted ahora es el único, pero incluso así, si hay forma de demostrar que este edificio usted lo construyó en un terreno que no era dominio público con arreglo a la ley de 69, y eso se hace con prueba de peritos con estudio de cota de inundación para ver hasta dónde llegaba el temporal ordinario o la playa según esa ley, entonces no le voy a derribar, entonces le voy a dar la concesión, pero incluso esto, si me apuras, lo tenía que hacer la Administración hasta de oficio, de oficio. ¿Por qué no lo hace la Administración de oficio? Cuando se supone que está para proteger los derechos de los ciudadanos. Porque eso hace falta unos costos de peritos, olvídate ya de los abogados, vamos a ver los peritos, los honorarios de los peritos, esto no lo regalan. Entonces claro, lo mínimo, 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 mínimo que tendría que hacer el Ministerio del Medio Ambiente sería informar a los ciudadanos de que tienen esa posibilidad. No lo hacen nunca, simplemente dicen, mire, ¿sabes lo que le digo? Que le voy a tirar la casa. Y justamente por ese motivo, es por lo que cuando el Gobierno puso en el Parlamento una reforma de la transitoria primera ley de costas a través de la ley de navegación marítima, si os acordáis, pues yo le propuse a los partidos políticos a través de la plataforma una enmienda, una enmienda, para que en estos casos que son tan abundantes, especialmente en Canarias, donde no hay otros deslindes, anterior, nada más que el que se ha hecho con la regla de la ley del 88, que la ley abriera la posibilidad para que estas personas sí tengan derecho a la concesión. Sobre todo, porque no es culpa, no es culpa de los ciudadanos que el Estado, durante 108 años, desde el 7 de mayo de 1880, de la primera ley de puertos, hasta el 28 de julio de 1988, pues que no hubiera hecho ningún deslinde en esas zonas, en Canarias. Esto no es culpa de los ciudadanos, es culpa del Estado. En cuenta, la ley de costas del 69 tiene una disposición adicional que dice que el Gobierno tendrá que completar el deslinde de toda la costa en cinco años. En cinco años. Y ni en cinco, ni en diez, ni en quince, ni en veinte. ¿Y eso de quién es la culpa? ¿Esto es la culpa de los ciudadanos de Canarias? ¿O es la culpa del Gobierno? Es la culpa del Gobierno. Entonces, ¿por qué ahora hacen una ley en la cual son los ciudadanos los que tienen que pagar por una culpa del Gobierno? Bueno, pues porque no están a favor de los ciudadanos. Abogado, ayúdenos. Cuando hay un pleito entre particulares, normalmente el que pierde paga las costas y todas esas cosas. En este caso, los ciudadanos han demostrado que ellos tienen razón. En este caso, la Administración indemniza, de alguna manera, los gastos que han ocasionado por su culpa a los ciudadanos. No, porque no suele haber una condena en las costas en el procedimiento contencioso administrativo en primera instancia. En Casación sí lo hay. Entonces, la condena en las costas solamente se produce cuando hay una parte que ha litigado con mala fe o con temeridad. Y también, y también, admite la ley en pura teoría, porque esto no se ve nunca, que se condenen las costas a la parte que pierde el procedimiento cuando de otra forma el procedimiento perdería su sentido y la sentencia también perdería su eficacia. Y esto sucede cuando lo que estamos haciendo es reclamar cantidades económicas de la Administración, cuando estamos ante, por ejemplo, una sanción que nos han impuesto o ante una subvención que la reclamamos y no nos la conceden. O sea, si tenemos unos costos entre abogado, procurador y perito de 2.500, 3.000 o 4.000 euros, o 1.000 o lo que sea, y el importe económico del procedimiento, es decir, lo que yo voy a ganar con el procedimiento está más o menos por esas cantidades también, pues ¿para qué quiero yo ese procedimiento? No me sirve para nada. Si consigo que me reconozcan que me deben 3.000 euros o que no me tienen que cobrar de multa 3.000 euros y el procedimiento me cuesta 3.000 euros, pues entonces ¿para qué quiero yo ese procedimiento? Bueno, en esos casos, en teoría, en teoría la ley admite que se condenen cosas a la parte contraria, pero esto no lo verán los ojos nuestros, no suele suceder. Al final los ciudadanos consiguen salvar la vivienda, pero se produce una justicia en parte, únicamente en parte, porque no hay ningún motivo para que estos ciudadanos tengan que quedarse con el balance económico negativo de honorarios de abogados y de procuradores. Pero así es como funciona. Lamentando muchísimo esa injusticia, ¿verdad? Si nos podemos quedar con esa parte positiva, es decir, bueno, hay, al menos, a día de hoy sabemos que hay siete ciudadanos en la isla de La Palma que con esta sentencia van a poder conservar sus viviendas. ¿Hay algunos otros casos similares en la isla de La Palma y en Canarias en los que se pueda aspirar a una sentencia similar? Sí, sí que los hay. De hecho, tengo algo por ahí también en La Palma, lo que pasa es que de momento no debe de salir, o me han pedido que no lo haga público, pues no lo hago público. Pero hay un caso con muchísimos vecinos en los que se ha producido un alivio porque ha habido una solución de este tipo también, ¿no? Se van a derribar y no se van a derribar. Entonces, la tónica en general en Canarias es difícil y es negativa por este motivo que he dicho. Es que el Terlinde es el único que hay y se parte de la presunción de que la vivienda es ilegal. Pero hay muchas situaciones en las cuales incluso así se puede acudir a esa prueba que he dicho antes para demostrar que sí que cabe la concesión y también hay algunos espacios que están comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público que no son los más frecuentes pero que los hay también. Yo tengo, por ejemplo, ahora mismo un contencioso muy discutido en Candelaria, al lado de Chovito, en el barrio Bajo la Cuesta, en el que lo que se está planteando es una cosa de estas. Precisamente la Administración está, no sé si decir engañando, está situando la línea antigua en una zona en donde realmente no estaba, no estaba, con la finalidad de eliminar la posibilidad de que, digamos, que los terrenos están comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público. Entonces, la diferencia es que ellos están empeñados y hay orden de derribo firme de un barrio entero de 50 viviendas y con arreglo a la realidad jurídica e histórica de esa zona, porque hay un delimit primero, luego otro que se metió para adentro, les correspondería la concesión, como he dicho. Entonces, sí que hay por ahí bastante escasos, aunque lógicamente no me conozco cada palmo de la costa de Canarias, faltaría más, pero sí que los hay. Y yo considero que lo importante es que los afectados no se resignen. Eso quería preguntar. Que le consulten al abogado que sea y que lo estudien, que lo miren bien, porque, como digo, siempre, siempre, siempre los derechos civiles se pudren por falta de uso. La ignorancia muchas veces es la que nos hace que nosotros mismos salgamos perjudicados, porque lo que sí se ha demostrado en este caso, y no sé si hacerlo incluso ampliable a otros ámbitos, ya no solo con la ley de costas y con los derribos o no, sino en cualquier otro aspecto, en otro ámbito de la vida, no siempre el Estado tiene la razón y muchas veces, si peleamos por lo que consideramos nuestros derechos, podemos ganar la partida. Bueno, no solamente eso, sino que yo, y esto es una opinión muy personal, yo considero que nos encontramos ante un proceso muy turbio de prepotencia general del Estado en todos sus proyectos de obras y este tipo de situaciones, que lo puede ver, por ejemplo, en la bombilla, el tema dramático de la bombilla, pero yo ahora, por ejemplo, estoy en Castellón y vengo de un ayuntamiento a ver un proyecto que no tiene nada que ver con costas, aunque es un camping que está en la playa, y te puedo comentar que son cinco o seis tomos gordísimos, pero gordos, espesos, en donde se habla de las anguilas, se habla de los lagartos, se habla de las ardillas, pero no se dice que ahí hay un camping con una ocupación de más de mil personas en verano y se trata de una obra hidrológica que podía dar lugar a una catástrofe humana si se rompe la presa que quieren hacer ahí y pasaría como pasó con el camping Las Nieves que se morían ahogados y no se dice que hay, o sea, se ignora, se ignora, y entonces nos encontramos ante un proceso en el cual los ciudadanos cada vez más no somos más que una molestia en los planes del tipo que sea, de la administración, del tipo que sea, y cuando se hace una información pública pues es pura escenografía y así sucesivamente, y por cierto, que digo, la gente de la bombilla, pues ahora ya hablaremos del tema porque lo tenemos que comentar más pausadamente, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues resulta que me ha emitido a trámite la demanda que he presentado por el proyecto medioambiental de la bombilla, esto ha sucedido hace poco, y ahí vamos a ver si por fin nos encontramos con unos jueces serios e imparciales, porque, joder, lo que me dijeron en el Tribunal Supremo, corrijo, en la Audiencia Nacional, es terrible, me dijeron, sí, usted tiene razón, porque aquí hay un paseo marítimo que va por la ribera del mar, en ese futuro a Playa Nueva de la Bombilla, y están prohibidos, la ley de costas prohíbe los paseos marítimos en la ribera del mar, y me dice la Audiencia Nacional, me dice, bueno, pero es igual, la administración si considera que tiene que ir por ahí, puede ir por ahí, entonces salta, la ley, la ley salta absolutamente por los aires, la seguridad jurídica salta por los aires, y esto se tiene que terminar en España, por la ley de costas y por la ley de los ríos y por la ley de los montes y por todos, esto se tiene que acabar. Claro, entonces aquí sí me cabe la pregunta, si me lo permite, hace un momento respondía a mi compañera Charo Echevarría que sólo caben las indemnizaciones cuando hay un litigio con mala fe, claro, incluso en la nota de presa que acompaña esta sentencia y leo textualmente, el abogado que ha llevado al asunto, José Ortega, denunciaba en la demanda que estos derribos carecían de base legal y tenían por objeto adquirir gratuitamente los terrenos necesarios para la construcción de un paseo marítimo, claro, aquí sí se puede entender que efectivamente hay mala fe por parte de la administración, Máxime, cuando me comenta que desde el propio ministerio pues le están diciendo que aún teniendo la razón el paseo marítimo va a ir incluso infrigiendo la propia ley de costas. Bueno, eso me estoy refiriendo a la bombilla y eso no lo ha dicho el ministerio, eso lo ha dicho la Audiencia Nacional, es decir, las sentencias, o sea, los ciudadanos, una cosa que no saben, no saben, es que estamos también ante un proceso en el que la imparcialidad del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo digamos que se está enturbiando o diluyendo o queja de matudosa. El gobierno está en todos los foros diciendo que en costas, ellos en los deslindes, ganan el 95% de los procedimientos judiciales. No es cierto, no es cierto, están ganando el 99,9%, no el 95%, y esto, que ellos lo están presentando como un motivo de legitimidad y como un motivo de que hacen las cosas bien, es como cuando el general Somoza en Nicaragua ganaba las elecciones con el 99% de los votos. Esto es el indicativo no de que el gobierno lo haga bien, sino de un Poder Judicial enfermo, enfermo. Entonces, si tenemos un Poder Judicial así, que está permitiendo que el gobierno pisotee a los ciudadanos, y había mucho que hablar de detalles, de detalles puedo cometer 100, ¿cómo vamos a estar ahora discutiendo que si encima le van a condenar en las costas a la administración? Es decir, tú haces un análisis de buena fe, haces un análisis de ciudadanos con unos planteamientos normales y naturales, pero no estamos bajo mi punto de vista en una situación ni normal ni natural. Entonces, tal y como está el tema, me doy por más que contento por la sentencia en la cual me estiman la demanda y ojalá hubiera muchas más de estas, aunque no hubiera condena en costas. Y si hubiera muchas más de estas y hubiera condena en costas, pues sería de maravilla, porque eso significaría que al final este tipo de situaciones a la administración sí que le empezaría ya a ser molesta y empezaríamos a tener lo que hace falta que tengamos en España, que es una administración que funcione con criterios de objetividad y que funcione con profesionalidad, pero que funcione con respeto a los ciudadanos, que para eso está. La administración es un instrumento al servicio de los ciudadanos, no al servicio de unos proyectos abstractos de obras que veremos a ver luego a quién beneficia. En fin, esa no división de poderes significa que estaríamos matando y estamos matando a la democracia. José Ortega, seguiremos hablando de momento. Enhorabuena y esto es un ejemplo de que la administración no siempre tiene razón y que hay que luchar hasta el final por nuestros derechos. Abogado, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias y un abrazo a todos los palmeros. Hasta luego.